La ciudad del motor de Aragón Alcañiz El camino de este proyecto se inició siguiendo una tradición, una intensa relación con el mundo del motor. Desde que Joaquín Repollés impulsara la primera carrera en 1965, Alcañiz se ha consolidado como una ciudad pionera en la organización de pruebas automovilísticas. Hoy, Aragón tiene la oportunidad de poner en valor esta tradición, ofreciendo al mundo una ciudad del motor de vanguardia. Un proyecto único que avanza unido a su entorno y a las comarcas del Bajo Aragón histórico. El proyecto integra tecnología, deporte, ocio y cultura. Es un modelo sin precedentes, una ciudad del motor. Una ciudad con su propia historia e identidad, que nace con vocación tecnológica. Una ciudad abierta a todos los públicos, que ofrece múltiples instalaciones, servicios y actividades. Infraestructuras tecnológicas para la investigación y el desarrollo del sector profesional. Instalaciones multifuncionales, para competiciones del motor y actividades profesionales especializadas. La ciudad del motor, también integra un área para el ocio, el comercio, el descanso o la gastronomía. Actividades de la vida cotidiana a las cuales, se le suma la vitalidad y espectacularidad de los eventos. Completa el conjunto un área expositiva, que integra la tecnología más avanzada al servicio del ocio, la divulgación y la formación. La diversidad de espacios y contenidos, convierte en la ciudad del motor, en un complejo multifuncional único. Conectado con su territorio, y con el mundo. La construcción del complejo ya está en marcha, con el desarrollo de una de sus piezas más emblemáticas, los circuitos. El área de circuitos de homologación internacional, albergará. Los circuitos de tierra, con trazados para distintos tipos de competiciones. El circuito de karting, de hasta 2 kilómetros de longitud. Y la joya del área deportiva, el circuito de velocidad, diseñado por Germán Thirke, uno de los mejores especialistas del mundo en circuitos de fórmula 1. El proyecto también cuenta con la experiencia y conocimiento de figuras de reconocido prestigio internacional. Bueno, yo creo que lo más impresionante de la ciudad del motor es que no es solo un circuito, es una ciudad del motor, es un parque tecnológico, son muchas cosas. Y para mí la idea que más se me ha quedado y lo que más me gusta es pensar que una familia podrá ir a la ciudad del motor, que todos los integrantes de la familia podrán hacer algo y pasar el día o el fin de semana haciendo una actividad. Tecnología, formación, investigación y desarrollo. Las empresas relacionadas con el mundo del motor tendrán un lugar destacado donde desarrollar sus actividades. El camino que inició este proyecto no se detiene. La ciudad del motor es hoy una realidad que avanza día a día, paso a paso, impulsando su entorno, dinamizando el territorio, potenciando la tecnología, el deporte, el ocio y la cultura. Una nueva ciudad se construye. Aragón y Alcañiz avanzan hacia el futuro. Aragón y Alcañiz avanzan hacia el futuro.